Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Este viernes tuvimos carreras en el Club Hípico de Santiago, con 18 competencias y un solo clásico. El premio Chilevisión, sobre 1700 metros. Pasemos a revisar lo que sucedió en el exclusivo estelar de la jornada. Ocho ejemplares dieron vida al Clásico del Día en el recinto de Blanco Encalada. Mi buen amigo era el favorito del público. Viejo Querido comandó las acciones desde la partida, seguido muy de cerca de Macherano. En los últimos 200 metros, Macherano pasó a la delantera y se impuso a Viejo Querido. Tercero llegó el favorito, Mi buen amigo, y cuarto fue Torrión de Paredes. El defensor del Estud, el Fabián, fue conducido por David Sánchez y lo prepara Andrés Bernal. Macherano logró la séptima victoria de su campaña, con lo que supera los 38 millones de pesos en premios. Este jueves se realizó el lanzamiento del Clásico Grupo 1, El Ensayo, en el Club Hípico de Santiago. Prueba que se disputará el próximo domingo 6 de noviembre. Periodistas, propietarios, preparadores y directores del recinto de Blanco Encalada, se dieron cita en el sorteo de partidas para la carrera más importante del año en el Pasto Capitalino. El hecho que se vuelva a topar el invicto O'Mayat con Quick Casablanca y además la presencia del ganador del Gran Criterium, Lord Parker, hacen del ensayo uno de los espectáculos hípicos más esperados del año. De la nómina definitiva de nueve ejemplares, el sorteo arrojó las siguientes partidas. 1, Victorino, 2, Dimequé, 3, Quick Casablanca, 4, Lord Parker, 5, María Morena, 6, Victory Branch, 7, el invicto O'Mayat, 8, Arruchail y 9, Alatilla. Ya lo saben, el domingo 6 de noviembre O'Mayat buscará mantener su invicto y de paso quedarse con la primera etapa de la Triple Corona de Chile. Este sábado hay carreras en el Hipódromo Chile, 19 competencias y dos clásicos. Los detalles en un nuevo comentario de Hípica en CNN Chile. Muy buenas noches.